Las cajas de Melt Pizza son 100% recicladas y 100% reciclables. En otra vida, quizás fueron las zapatillas del mejor basquetbolista de todos los tiempos. La consola que cambió al mundo, o el cuaderno donde escribieron un mega hit. Y que vuelvan a tener otra vida, solo depende de ti. Saca el papel que las cuida de las manchas de aceite, y listo, se recicla. ¿En qué se va a convertir tu próxima caja Melt?